Bienvenidos a la asignatura Acondicionamiento del Edificio 3. Esta asignatura es de la línea de tecnología en la rama de acondicionamiento del edificio. Desarrolla a nivel logrado las competencias específicas, arquitectura, medio ambiente y sostenibilidad y arquitectura y experimentación. Su relevancia reside en brindar al estudiante conocimientos avanzados, teóricos y prácticos en sistemas y estrategias de acondicionamiento del edificio. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar el impacto ambiental de los proyectos urbano-arquitectónicos, integrando las energías renovables como estrategias para el acondicionamiento del edificio en los diseños de proyectos arquitectónicos, analizando también el impacto de propuestas urbanas y arquitectónicas en el marco de los ODS. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos lograr tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos al resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!